Hay un tigre en primera, un tigre en segunda, here's the pitch, el batazo lo estaban acechando, cargado uno, back to first, abierto, el corredor en tercera, viene para la goma, te lo dije, Fernando, eso no falla, cuando me comen las manos, eso es carrera segura, eso es carrera segura, ahí vienen, ahí vienen los tigres del liceo.